Los nuevos realizadores a veces lo tenemos complicado, algunos venimos de otros sectores, otros llevamos mucho tiempo, pero la verdad es que está muy bien que se apoye ese cine independiente que tiene una mirada diferente y creo que es muy valiosa para la sociedad. Mi proyecto Ancla es un proyecto muy personal en el que destaco sobre todo la necesidad de contar estas historias, las historias de personas trans desde primera persona, de un modo natural, realista, sin drama, desde la confianza y desde el amor propio y hasta la familia y aparte del amor de la familia también. Eso fue muy importante. Nuestro fin es hacer documentales, poder vivir de ellos, pero sobre todo nos une nuestro sentimiento por nuestra región de Murcia y que haya un festival de esta magnitud y de esta importancia aquí, pues es un orgullo y un placer estar aquí. Y eso es que valoren un trabajo, como ha dicho Emilio, de guerrilla y ya el resultado que tiene, pues es un placer. No tenemos para nada que palabras de agradecimiento. Lo que destacamos del corto es que fue una experiencia increíble. Fue algo que hemos querido hacer con toda la clase, pero lo que más destacamos de todo eso es ese potencial que tenemos, lo que podemos llegar a hacer, digamos dedicar el tiempo suficiente al trabajo. Le quiero dar las gracias a nuestro profesor porque fue de gran ayuda, no solamente para hacer al corto, sino para también sacar al curso y no solo a mucha gente. Murcia ahora mismo está en auge creativo y en auge con todos estos temas audiovisuales y me parece increíble que se hagan cosas como esta en algo tan grande y con tanta gente y tanto reconocimiento. Es súper chulo, aparte conoces más gente, conoces su historia, lo que tienen que contar, cómo lo cuentan, me parece increíble. Me parece muy importante apostar por la cantera, como bien dices, y sobre todo por un tipo de cine que igual no tiene visibilidad en el resto del país. Los festivales yo creo que son importantísimos, dan visibilidad a proyectos que si no, no tendrían otra forma de llegar al público y creo que es la razón de ser de cualquier festival. El festival de Cartagena, que yo recuerdo, ya son 52 ediciones, pero yo llevo viniendo, es mi tercera o cuarta vez y desde hace más de 20 años. Con lo cual, si echas la vista atrás, es un festival con solera, porque han pasado muchos cineastas y para mí es un honor estar aquí. La verdad es que muy contenta yo, muy contento todo el equipo, porque es un premio que nos ha tocado bastante, sobre todo por el tema de la edición de este año, que son ficciones humanas. Creemos que es una historia con mucha fuerza, con una protagonista muy real, a pesar de ser ficción. Y la verdad es que estamos muy contentos de haber recibido este premio. Este reconocimiento me supone seguir adelante, seguir queriendo contar mi historia, que veo que mi vida importa, que las vidas de las personas trans importan y poner un poco al colectivo donde se merece. El reconocimiento del Festival Internacional de Cine Cartagena lo recogemos con una grandiosidad enorme. O sea, es un reconocimiento muy importante, sobre todo porque es de nuestra región y porque tiene una relevancia importante. Estamos muy orgullosos y muy contentos de que se sigan haciendo festival así en nuestra región, que es para nosotros lo más importante y a seguir. Por la parte del festival, me parece increíble poder ayudar a los jóvenes de esta manera, de poder darles esta oportunidad, de poder darles esta motivación para ver más adelante. Una persona que ha hecho un corte en su colegio y luego sube aquí delante de mucha gente, que es que dar un premio se siente bien. Es algo bonito, la verdad. Queremos transmitir al final que nuestra clase era cultura audiovisual, nos gustaba mucho el mundo del cine y que se van buscando ideas. No siempre querer es poder, pero en este caso ha salido muy bien. Teníamos mucha ilusión haciéndolo y nos ha salido bien la jugada, la verdad. Nos lo pasamos muy bien haciéndolo, le dedicamos mucho tiempo y al final si te gusta, yo creo que también se refleja. Uno no es consciente de su trabajo hasta que llegan momentos como este en el que se premian trayectorias, hablo en general de compañeros y demás, en este caso me ha tocado a mí, pero uno es consciente cuando le da un premio y echa la vista atrás y ve todo lo que ha hecho, y el valor que tiene el trabajo que hace y cómo llega al público es lo más importante. ¡Suscríbete al canal!